Los candidatos a diputados para los 84 curules de la Asamblea Legislativa de El Salvador comenzaron oficialmente la campaña para las elecciones del 28 de febrero de 2021, aunque algunos aspirantes han realizado actividades proselitistas por adelantado a pesar de saber que es ilegal. El Tribunal Supremo Electoral informó en sus redes sociales de que a partir de este 27 de diciembre los partidos políticos, coaliciones y candidaturas no partidarias podrán desarrollar propaganda electoral. El periodo para la propaganda electoral se extenderá al 24 de febrero de 2021 y los aspirantes serán castigados de conformidad a las leyes comunes si promueven injurias, difamen, participen en desórdenes públicos u ocasionen daños a la propiedad privada. En días previos a la fecha oficial del comienzo de la campaña electoral, algunos candidatos realizaron su propaganda por adelantada y en algunos casos se emitieron mensajes subidos de tono dirigidos. No obstante y hasta el momento el Tribunal no ha informado si ha sancionado a algún candidato por dichas situaciones. Los candidatos para representantes al Parlamento centroamericano, cuyo periodo es de cinco años, también tienen el aval para su campaña electoral. El Tribunal convocó el 30 de septiembre pasado a los comicios legislativos y municipales que se celebrarán el 28 de febrero de 2021, cuya fecha se mantiene a pesar de los efectos causados por la pandemia del coronavirus en el país. Según proyecciones recientes, los partidos políticos del oficialismo controlarán la Asamblea Legislativa tras las elecciones de febrero de 2021 con el 83% de los diputados. Diversos analistas políticos han señalado que esta campaña electoral será la más confrontativa por la relación tensa que Bukele mantiene con los demás órganos del Estado, en especial con la Asamblea Legislativa.